Todo listo, ya ultimando detalles para la alargada mañana que se van a realizar a las 8 de la mañana. 64 participantes de diferentes categorías, la categoría que tiene más cantidad de la adulta de 45 en adelante. Así que bueno, estamos con gran expectativa de lo que va a ser el día de mañana. ¿Qué características tiene el circuito? El circuito se realiza en el Paranaguá, se hace un recorrido interno de nuestra ciudad hasta Cuatro Boca, volviendo por el barrio San Martín y regresando a la costa de Paranaguá. Este recorrido contempla varios terrenos, ¿no? Varios terrenos, sí, aparte de arena y de asfalto. ¿Qué características va a tener la competencia para mañana? Y la verdad, los cuidados protocolares que tenemos que tener, como sabemos todos, cada participante llevar su barbijo, su alcohol en gel, su hidratación. En el momento de la carrera se deberían sacar los barbijos. La alargada se va a hacer de las 8 de la mañana en adelante en Paranaguá, por categoría de un minuto con diferencia de grupos de 10 personas. Sabemos que no podemos largar todo junto por el tema de los protocolos del distanciamiento social. Entonces, vamos a hacer cada un minuto 10 personas, 10 ciclistas. ¿Cuántos inscriptos hay? 64. ¿Es lo que ustedes esperaban? Superó la expectativa. La verdad que no esperamos que iban a ser tantos participantes. Inclusive, hasta ahora estaban inscribiendo, pero ya cortamos la inscripción porque tenemos que tener todo anotado, registrado los datos de cada persona y no podemos seguir. Era hasta el día martes. ¿Cuántas categorías hay? Cuatro. Cuatro categorías. ¿Cuáles son? La de 18, la de 26, la de 30 y más 40. ¿Qué hay más? ¿Pudieron ver esto? ¿Pudieron saber qué categoría de competidores hay más inscriptos? Y la que superó casi 20 participantes son la de más 40. ¿Va a ser la más reñida? Es la que más, sí. Es la más participativa. Son las personas que más entrenan y todo. La menor fueron los chicos de 18 a 25 años con 9 participantes. ¿La gente puede ir a ver por lo menos la alargada, el circuito? Sí, se puede ir a ver. A ver, va a haber una parte donde después están los que quieran disfrutar de ese evento, siempre respetando el distanciamiento social y después va a ser el cierre también, todo marcado con el distanciamiento social, digamos, de los participantes cada uno. En su lugar. ¿Cuánto tiempo se prevé el tiempo de competencia? Nosotros estuvimos realizando estos días el recorrido de manera tranquila. La persona que por ahí no quiere participar, solamente quiere disfrutar un día de ciclismo y disfrutar lo que es nuestro lugar. Tarda entre una hora y cuarenta minutos máximo, una hora y media. Y los que participan en cuarenta, cuarenta y cinco minutos ya lo hacen, terminan el recorrido. ¿Entrega de premios, va a ver? Sí, hay entrega de premios de diferentes categorías. ¿Mañana a qué hora? A las diez de la mañana se calcula entregando los premios ya. Diez y media. ¿A las diez y media de la mañana ya la entrega de premios? Claro, pues dependiendo del recorrido que se va a hacer, se calcula una hora y media, dos, el recorrido total de las personas por ahí que no conocen mucho. De igual manera, invitamos hoy a las 17 horas para que se suman, para conocer el terreno. Muchos se inscriben en la noche y no conocen el recorrido. Entonces, hoy a las 17 horas van a estar una persona de coordinación, va a estar para mostrar el camino y recorrer para que conozcan y mañana se sientan más cómodos recorriendo ya la pista reconocida. ¿Ustedes de andar en bicicleta aprobó el terreno? Sí. ¿Qué tal es duro? Y bastante, bastante complicado. Pero si quieren competir, 40 minutos lo hice en mi recorrido.